Bienvenidos a la sesión de lecturatorial de virtualedu.es multiveriadora estable, vimos una sesión con el OPAM, generador de onda cuadrada intermitente, luego hemos hecho con el 555 timer típica composición de monoveriadora estable con dos resistencias el 7, el 2 y el 6 unidos y una versión más sencilla que es la misma salida del 3 que conecta con la resistencia que está unida al 2 y el 6 y no se utiliza al 7 y ahora vamos a hacer un generador de onda cuadrada utilizando el circuito NAN, 7400 o 411 tenemos aquí dos circuitos NAN, a la salida de uno hay un condensador que conecta a la entrada del otro y viceversa a la salida de uno, condensador que conecta a la entrada del otro, hay una resistencia que une a tierra, entonces vamos a ver cómo funciona esto para que funcione como multiveriadora estable pero recordad que un circuito NAN cuando están las dos entradas unidas equivale a una puerta NOT, inverter, cuando aquí hay un 1 aquí un 0, cuando aquí hay un 0 aquí un 1, el puerta NAN funciona igual que un inverter lo ideal es que el inverter tenga este símbolo más o menos es así es disparador de Smith o sea, tiene histéresis ¿a qué llamamos 1 y 0? pues 1 nivel alto, 0 nivel bajo pero si esto lo estamos alimentando con 5 voltios pues lo ideal sería que menos de un voltio por lo menos sea 0 y más de 3 voltios normalmente es alto entonces entre el 1 y el 3 pues no cambia hasta que no baje de 1 o pase de 3 aquí no importa nada habría que conseguir también lo mismo que hay un histéres es un intervalo de cambio entre el nivel bajo y el nivel alto pero vamos a suponer que este está 0 y por lo tanto como es inverter aquí hay 1, aquí hay corriente vendrá corriente por aquí cargará el condensador y a través de la resistencia irá a tierra y se va cargando el condensador velocidad de carga del condensador dependerá del valor de esta resistencia si es muy grande pues tardará más tiempo mientras pasa corriente aquí detecta un 1 mientras pasa corriente esto es como si estuviera en alto y por lo tanto este está en 0 y aquí no pasa nada este detecta a través del condensador descargado detecta el 0 y esto funciona así ¿qué pasa en el momento en que esto se carga y deja de haber corriente? en el momento en que se carga y deja de haber corriente aquí esto desaparece esto está cargado positivamente y aquí como ya no pasa corriente esto está en negativo unido a la tierra y entonces ahora detecta aquí un 0 cuando pasa corriente detecta un 1 cuando deja preso corriente detecta un 0 al estar esto en 0 esto pasa a estar en 1 y al estar en 1 pasa corriente por aquí y ahora lo que hago es cargar este condensador así que voy por aquí y voy cargando ahora este condensador igual que antes bueno aquí no entra corriente el principal corriente se va a través de la resistencia también depende del valor de esta resistencia tardará más o menos en cargarse este condensador esto no se debiera para el periodo el tiempo que estará en ON y ON dependerá del tiempo de carga de cada condensador y de su resistencia a más condensador, más tiempo a más resistencia también costará más tiempo y entonces que eso sucede aquí ahora mientras esto se está aquí cargando este no solo se carga sino que este de aquí cuando esto está en 1 esto pasa a estar aquí mientras esto se carga ahora esto estará en 1 detectará un 1 y entonces por lo tanto la salida del inverter aquí hay un 0 ahora 1 1 1 0 esto que estaba cargado ahora tiene un 0 y pasa el inverso vamos a hacerlo en verde para ver la descarga la descarga será esto es positivo y esto es 0 y se descargará por aquí se ha cargado por aquí y ahora se descarga bueno propiamente el circuito sería desde tierra aquí no, no, desde aquí positivo bueno, sí, por el circuito cerrado sería todo este por aquí se descarga y por aquí se carga y ¿qué sucede? pues que al cabo un rato en cuanto ya se haya cargado este condensador pues entonces aquí esto estará cargado positivamente y cuando no pasa corriente aquí detecta un 0 y detecta un 1 y viceversa y se vuelve a cargar o sea cuando uno entonces aquí tendré la señal en alto cuando esto esté en 1 y viceversa y él podría poner también aquí la señal la señal de aquí será el inverso de este cuando esto esté en alto este estará en bajo y cuando este es tan bajo este es tan alto las dos señales aquí se podrían superponer una dentro de otra y recordemos esto es aquí que el tiempo de que estén on y en off T1 y T2 dependerá de los valores de R1 y C1 tiempo que está cargando este condensador y T2 dependerá de C2 y R2 portanant o portan inverter una portanot hace el mismo efecto y el mismo caso con una portanant o inverter una no también da igual pero lo hacemos con un solo circuito aquí tenemos un solo circuito también podemos hacer una onda cuadrada aquí tengo una resistencia un potenciómetro resistencia variable puedo variar la resistencia y veremos que a ver el ciclo que le sucede aquí la corriente esto de entrada está conectado a 3,2 concedora a tierra 0 voltios 0 voltios aquí uno salida aquí corriente esto es estamos en oh pasa a través de la resistencia de la resistencia variable donde esté colocada y vengo por aquí voy cargando el condensador condensador la historia es que hemos dicho suponer que en menos de un voltio y más de 3 voltios detecta alto y menos de un voltio detecta bajo como estos 3,0 voltios cuando llegue a 3 voltios detectará alto pero mientras tanto estará esto en oh y aquí se está cargando el momento en que ahí llega a 3 voltios detecta alto aquí pongo un 1 aquí dentro de un 0 ¿qué le sucede a las corrientes? pues igual que antes se revierten las corrientes y el condensador este que estaba cargado a más 3 voltios ahora cuando esto está en 0 aquí detecta un 1 porque esto está cargado pero aquí un 0 la corriente va de aquí el mismo camino a través de aquí como se carga y se descarga por el mismo camino el valor de T1 sería igual a T2 el tiempo que está en alto igual el tiempo que está en bajo el tiempo que tarda en subir y bajar de 1 a 3 voltios o al margen que tenga el misterio 6 y con esto conseguimos una onda cuadrada y con esto que se va a la y con esto